Le dije que teníamos que pedir disculpas porque la semana pasada el vivo de Ernesto Provitilo nos generó un problema con los amigos bolivianos por algo que dijo, miren, que dijo del arquero de Boca, de Lampe, y nos levantaron, miren, por ejemplo, un programa argentino destroza al boliviano Lampe Y como acá todos tienen derecho a réplica, más allá de que Ernesto sea Cancheri, sea Valvivo, nosotros trajimos al representante de Carlos Lampe Por favor, adelante, amigo ¿Cómo anda, maestro? Mando, un gustazo ¿Todo bien? Gusto, ¿cómo le da? Gusto ¿Cómo anda? Casi todo Casi todo Este es el que habló mal de Lampe ¿Cómo es su nombre? Su nombre Ramiro Pérez Ramiro Pérez No tiene mucha pinta de representante, ¿no? No, 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 no Ustedes no tienen pinta de periodista Tiene razón No, es verdad Es verdad, porque jugar no está bien, tiene razón Si no, nosotros no tenemos ¿De dónde es? De Bolivia ¿Pero de dónde? ¿De qué ciudad? De Santa Cruz De Conchabamba De Santa Cruz ¿Para él no conoce, no? El que se hizo al vivo No lo conocía a Lampe tampoco, ¿no? El que se hizo al vivo con Lampe es este Solo a Armani, ¿creen que Armani? ¿Dónde estaba Armani ahora en el centro? ¿Dónde estaba? Estaba saliendo Después de que la mitad de camino Yo le represento a Arquero en Bolivia Tengo Arquerito para arriba ¿Tiene un Arquero para traer? Mamani Puede ser el mejor que Armani Porque Armani Estos somos medio de Mamani Armani es como una especie de común Como el Tenorio de Cuadra ¿Cayó mal en Bolivia las declaraciones de Ernesto en contra del Ampe de su representado? No sé, la verdad, no cayó, creo, ¿no? ¿No? ¿No lo conocen? No, que yo ya estaba aquí ya No supe, entendía la relación, no supe Y como aquí, la verdad, le voy a decir Yo soy representante, pero estoy haciendo hartas cosas Soy flomero, soy albañil y tramita visa de España ¿Por el mamelú? ¿Visas de España tramita? ¿Pero qué tiene que ver eso con la verdad? ¿Qué tiene que ver? Me interesa Lo que pasa es que en Argentina la situación está a la mierda Entonces hay que hacer alto trabajo ¿Por qué no se vuelve a Bolivia entonces? ¿Le trae un regalito a cada uno? ¿Un plata nos trajo? Son 100 bolivianos ¿Puede ser para mí? Cuando lo cambien son 500 pesos ¿Cómo está Evo, eh? Nos está gastando por el cambio 500 pesos ¿Nos está gastando con el cambio? No, no, no se lo gaste ¿Este es papel en el regal? Perdón Igual yo lo guardo, eh Veo que trajo 5 billetes para nosotros Y le sobraba uno Son 6 billetes ¿Esto tiene que ver? ¿Tiene algo particular? Quiero mandarle, si se puede, mandarle un saludo a mis 6 hermanos Que me están viendo ¿Qué? 6 hermanos Una que nos está gastando porque Mañana Boca juega, ¿no? Sí, Boca juega Puede lograr su séptima, porque 6 libertadores tiene, ¿no? Sí Ah, por el 6 a 1 Ah, te acordás, 6 a 1 Dijo pues que Bolivia era la peor selección, después Singapur Dijo eso, Ernesto Dijo eso Bien, yo te digo Solo pa' que sepa, Ernesto Bien, y la Seychelles Singapur y 40 puesta abajo, Bolivia Solo pa' que sepa, el penúltimo partido de la Selección Boliviana 3-0 ganamos, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Birmania ¡Toma! A Birmania ¡A Birmania! ¡No tiene un país, Birmania! ¡Es el TEN! ¡Es el TEN! No, no le debo verlo No puede ser No se pete, no se pete Me gustaba darle la oportunidad a nuestro amigo Ramiro ¿Por qué? ¿Quién es el mejor jugador de la historia del fútbol de 29? Diego Maradona Maradona, Messi Y el segundo Messi El segundo Los dos estaban cuando leímos de ella Uno No, no, no No, gracias Estaban los dos, ¿no? Sí, estaban los dos Maradona ha hecho que ni llegué a este momento ni respirar podía No, no, no Vamos a la pausa Pero le gusta y la bolivia Maradona, ¿sabes, no? No, no, no Pausa, pausa Pausa, pausa Pausa, pausa Pausa, pausa Pausa, pausa Pausa